Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Stony Channel. Amigos, vamos a hablar de Jorge Javier, y es que Jorge Javier contaba hoy en su programa de Salva Me Diario, se ha estado besando por un duro momento. Jorge Javier ha contado que tiene un problema de salud. Como ya sabemos, Jorge Javier tuvo que ser intervenido hace unos meses, y ya sabemos el susto que se llevó, y ahora ha acudido a una nueva revisión médica donde él iba con el propósito de poder disminuir un poco la medicación que hasta ahora viene tomando. Pero cuál ha sido el susto que ha llevado, y es que justo en una de las revisiones le han vuelto a decir que posiblemente tenga que volver a ser otra vez intervenido. Él ha aclarado un poco la situación, ya que todos los medios de comunicación hacían eco de la noticia y contaban eso, que tenía que ser operado, que iba a ser una operación inminente, que otra vez estaba mal. Y él ha dicho que no. Ha dicho que ha tenido un problema con uno de los stent que tiene puesto, tiene un estrechamiento y es muy leve, pero cabría la posibilidad de tener que someterse a una nueva intervención, aunque ha aclarado que todavía no es seguro, que esta deformación la sabe muy poca gente, ha dicho, y que ya quedaría todo en manos de sus médicos y que será todo de manera más íntima. Jorge Javier, bueno, pues ha aclarado que él se encuentra bien, que son pruebas rutinarias y que está lejos de toda la gravedad. Aunque, claro, por supuesto que siempre está preocupado porque siempre los temas de salud pues le preocupan. Y nada, él ha seguido diciendo que va a estar de momento en HHVIP, que está siendo un éxito rotundo. Ha dicho también que va a seguir con su teatro y que, bueno, ha dicho que de momento no se va a parar el mundo para él, que va a seguir conforme está y que no sabe si se tendrá o no que intervenir. Pero sí que tiene que llevar, pues, precaución. Por lo visto, a Jorge Javier se le ha encendido la luz naranja del semáforo. Por lo tanto, ya sabe que a partir de este momento ya tiene que andar con un poquito más de precaución. Y nada, como siempre ya sabéis que en Tony Channel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber cuál es tu opinión, porque tu opinión en Tony Channel nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal. Tony Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.